Muy buenas a todos señores, señoritas animales, si lo que haya por ahí aquí estamos en otro vídeo de GTA Liberty City Stories Y bueno señores, tiene pinta de que hoy el vídeo va a ser muy emocionante, últimamente lo es Y el anterior vídeo, buah, tremendísimo vídeo Vincenzo ya no va a poder decir ninguna palabra más Eso, para empezar Y ahora veremos que ocurre aquí con Salvatore Porque a mi me da que estamos ya muy, muy cerca de desbloquear la siguiente isla The Troubles with Triads Hey Sal Tony, ¿qué piensas de tu nuevo carro? Es una belleza, ¿eh? Fue lleno, arriba de la línea ¿Qué es ese rostro? ¡Oh, sí! ¡Prisis de la vida! ¡Puede! Tony, escúchame, tengo un montón de dinero que tiene que ser recogido por mi casa en Callahan Point No confío a nadie que haga esto ¿Tienes chicas van a hablar todo el día o estamos viajando? ¡Dios mío, mujer! ¿Te dije que podrías hablar? Me encanta este traje Es que esa máscara de Jason Esa máscara para mí Lo significa todo Y bueno, ya sabéis Bueno, a estas alturas ya lo deberéis saber seguro Eh, que van a hacer una serie de Chucky Y la verdad es que la serie tiene buena pinta Lo que creo A ver, hace tiempo que no veo el trailer Si mal no recuerdo El muñeco no nacía bajo una posesión Entonces, claro Eh, el origen Tío, ¿pero qué coño pasa? El origen es distinto Pero bueno Habrá que ver cómo va la serie Eso sí Eh, la historia se ve La trama, mejor dicho Se ve muy macabra Muy macabra Porque, bueno Será Chucky y al parecer Acompañado, como siempre, de un niño Al que intentará manipular Para que se convierta en un asesino Algo así es Bueno, ya hemos llegado al almacén Todo pene Hostia, dinamita O sea, tengo tiempo para hacer algo, ¿no? No me gusta, eh Hay que escapar Ay, 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 ay Vale, eh Las tríadas han Dinamitado Todo el almacén Donde en principio estaba el dinero Recoge el dinero Antes de que se queme Vale, voy a intentar aguantar Bueno, yo Como ya somos ignifugos Nos podemos quemar, eh No pasa nada Tío, vaya puntería de mierda Tío, pero dale, coño Cuatro minutos No, no Quietos, cerdos Hostia, que difícil, eh Esto se avecina Complicado Pero ellos no paran de salir, ¿no? Buah Voy a intentar centrarme Únicamente En el dinero Eso sí Menos mal que tenemos Lo de ignifugo Porque hacer esta misión Hacer esta misión Sin eso Es complicado Arriba he visto algo He visto algo arriba Vale, me faltaba esto Vale, un momento Antes de irme Yo lo siento Pero es que Ahí arriba Ah, es una escopeta recortada Creo Bueno, oye Pues está bien Nos vamos Eso sí Esta moto Está hecha una mierda Ya Bueno, pues Hemos conseguido todo el dinero Me gusta Estar a Salvatore contento Y eso que él Todavía no debe saber Lo que ha pasado Cuidado que me persigue Cuidado que me persigue O sea, vamos a intentar Despistarlos Si me meto por aquí En principio Lo tienen jodido Muy jodido Bueno No lo tienen jodido Porque al parecer Siguen apareciendo ellos Hostia Esto que mierda es Me siento estafado Bueno, el camión Con lo que pesa Le debe de costar Subir esa cuesta Así que va a ir a aprovechar Al cerdo ¿Qué hace ese coche ahí? Hostia Casi me caigo Joder señores Increíble Estoy alucinando Me gusta Me gusta Eso sí Esta moto ya Caca Y ese coche No, un momento Un momento Hostia Es un Banshee No puedo Está cerrado Pero ¿qué hace aquí? Hola tío Era guapísimo este coche Bueno, pues nada Nos hemos quedado sin coche No, de momento Misiones secundarias no hay Así que Solo queda hacer esto señores Driving Mr. Leone Driving Mr. Leone Señores ¿Eh? Bueno, ¿qué? No jugaste mal conmigo, chico Yo jugaste mal conmigo Cuando tu madre Estaba haciendo ¿Qué es tu problema? Sé lo que has dicho No, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Ya estás diciendo? ¿No te crees? Señor, no te digo nada ¿Qué es lo que ha dicho? No, no estoy diciendo nada No, no estoy diciendo nada ¿Qué es lo que está diciendo? A ver, Salvatore Respira Tú respira Y relájate Ve a la terminal del ferry Vale, voy a pillar la moto nueva Pero tengo que ir yo Ah, vámoslo dos Piensa, piensa Tú piensa Y tómate tu tiempo para pensar Porque todos sabemos aquí que te cuesta Te cuesta un poco Así que no tenga frisa A ver, coche Vale, en principio Claro, creo que tenemos que ir Ah, ahí Entonces tengo que buscar la carretera de aquí arriba De acuerdo Vale, bien, bien, bien Teniendo esto en cuenta Venimos por aquí De acuerdo Perfecto pues Muy fácil Bueno, cuidado Porque seguramente Van a pasar desgracias Hostia, me podía haber llenado el saleco Mierda Mierda Vale, el puente en qué dirección está Hostia, Jesus Christ Vale Todo en línea recta Vale Vale Esto sí que ya tiene pinta De que la misión Va a transcurrir Hasta la nueva isla Sí, sí, sí Vale, ahora a la derecha Tío Qué injusta es la vida Pero súbete, gilipollas Corre, corre, corre Madre mía Qué hijos de la gran perra Tío ¿Habéis visto eso? Tío, es que tengo una desgracia Que me acompaña en toda mi vida Qué guapo Cómo mola ¡Coño! El mensaje este no lo sabía Vale, tío A ver si Corre, corre Corre No, no, no Dios Qué tensión, eh Bueno, son tres estrellas No está mal En total Son cinco, ¿no? O eran seis No me acuerdo En todos los juegos Era cinco o era seis En el GTA V eran cinco Pero No me acuerdo Bien Gira, gira, gira Cómo mola, ¿no? Este sitio Bueno, nuevo lugar Joder, qué guapo, tío Tres estrellas The industrial action That had cut off Portland From the rest of the city Has finally come to an end Or has it Although all the subway And ferry routes Are now officially open Militant workers Are continuing With their blockade In parts of the city The elevator bridge Connecting Stoughton Island And Shoreside Vale Has been shut down The strikers refuse To believe Assurances made By city officials Over the future Of the ferries Vale Yeah, this is the place I'm gonna take a look around See what's what I might see here later Andate con ojo Salvatore Andate con ojo Amigo Ya está disponible El piso franco De Stoughton Yo con eso Ya soy feliz Ya hemos desbloqueado Por fin La segunda isla ¿Y eso qué significa? Pues que podremos Hacer nuevas misiones Secundarias Y seguir avanzando Y quitarme de encima Algunas que son complicadas Pero en este piso franco También me dejan Recompensas Por Los paquetes ocultos Oh, sí, 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 sí Sí, señor Bien Bien, tú tranquilo Vamos a revisar Nuestro nuevo hogar Y ahora podré Yo fuera de grabación Seguir buscando Paquetes ocultos Y todo el rollo Vale, ahí se puede guardar Qué guau ahí, eh Esto ya más grande Esto ya me gusta un poco más Sí, señor A ver Esto Vamos a volver a ponernos Creo que ahora el traje de Salvatore Sigue siendo peligroso, ¿no? Hostia, mirad esto Disfraz de mascota de los cocks El traje de Salvatore Sigue siendo peligroso, ¿no? Me pueden seguir disparando Ropa informal Es que me gusta mucho el traje de Leone Me gustaría ponérmelo Pero No sé Bueno, si nos disparan Nos lo quitamos Me la voy a jugar un poquito Vamos a continuar Pero hemos hecho algo complicado ya, eh Suelen ser difíciles Las misiones en las que tienes que ir A una nueva isla Y bueno, yo fuera de grabación Seguiré poniéndome las pilas Buscando cositas Mirad este graffiti Vale El camión de la basura No, no, no Sí, sí, sí Mira, mira, mira Ven, ven, ven Bueno, vamos a intentarlo, eh Aunque no conocemos Staunton Island Me la suda bastante Hay que arriesgarse, eh No sé si podremos hacerlo Recoge los cubos de basura Y llévalos al vertedero Sí, sí Me ha quedado claro, chaval El crono es cuando coges el primero Vale, vale Teniendo en cuenta ese detalle ¿Qué debería? ¿Cuál debería coger primero? Mira, aquí tengo uno Pero creo que voy a coger estos dos Primero Porque así subo Voy de arriba a abajo ¿De acuerdo? Creo que va a ser lo mejor, eh Voy a ir de arriba a abajo Y así acumulo segundos Y luego ya iremos Iremos mostrando mucho el mapa, eh Que quede claro Pero esto me lo quiero quitar de encima Ya Vale Ay, quieto, quieto Frena ¿Me están disparando? Buah, tío Lo veo complicado Vale, aquí tenemos uno Y el otro está aquí De acuerdo Voy a intentar frenar Y aprovechar El tiempo Lo mejor posible De acuerdo Tenemos un minuto Para empezar, eh A buscar cositas Yo me informé acerca de esto Y al parecer Luego después de Recoger Todos el Los de estos Tienes que ir Hasta Aquí Hasta la El vertedero Vale, vamos a ir O sea, que no sé Si nos va a dar tiempo Vale Vale El siguiente Sé cuál va a ser Vamos a estar poniendo El mapa todo el rato Solo os digo eso Esto va a ser duro Pero Vale La siguiente a la izquierda, eh Vale Aquí dentro De acuerdo Y ahora Rápidamente Gira Vale En principio Ahora vamos a ir A la de la izquierda Esa que vemos allí Uf Pero a ver Voy a ir A la derecha Luego a la izquierda Quieto, quieto Camión, camión Vale Sigue pa'lante Y ahora Creo que tengo que meterme Aquí Quieto, quieto, quieto Bien Son 40 segundos De bonificación Necesitamos Pillar más Vale Hay dos que están cerca De aquí para abajo Voy a ir Sí, sí, sí Todo línea recta En principio iremos Hacia abajo, ¿no? Desde aquí O sea, creo que estoy Mirando bien Iremos ahí Luego ahí Vale Pues cuando tengamos El triángulo al lado Lo cogemos Lo que no sé Si es desde aquí Eso es lo que me preocupa Es que creo que es Desde arriba Efectivamente Es desde arriba Tío Tengo que buscar La forma de subir Bueno Desde aquí Subiré Nah, pero ya Perdemos tiempo Así Mucho tiempo Además Voy a intentar Coger Uno que hay Por aquí Corre, corre, corre Vale Rapidísimamente Esto va a ser durísimo Tío Realmente jodido Voy a intentar Ir a por estos dos O sea Ir a la derecha Ahora Y luego Sal, sal, sal Vale A la derecha Es que hay que estar Mirando el mapa No podemos perder Ni un segundo Tenemos que saber Más o menos Qué camino tomar Desde el principio Vale Cuidado Ahora que rápido Vale Abajo Izquierda Y derecha De acuerdo Salid Que no quiero Que me pongan Estrellas Tío Vale Ahora Izquierda En principio Creo que era Izquierda Derecha Tenemos un minuto Y diez y algo Segundos Vale Ahí está Ya lo veo Ya lo veo Bien 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 De acuerdo Corre 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 Bien Ahora Me gustaría Vale Quedan pocos S De arriba Dirección Línea recta O sea Este de aquí Y luego Izquierda Y el de la izquierda Aquel también Madre mía A ver cómo sale todo Porque yo En mi cabeza Tengo Muchas respuestas Pero luego En la práctica Todo se complica Estamos yendo En dirección contraria Vale Quieto Que es por aquí Si señor Vale Tiene que ser aquí abajo Bien Bien Genial Corre Corre Date la vuelta Date la vuelta Bueno No se da la vuelta Está chocándose Con la maldita pared De los cojones Rápidamente 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 Vale Ahora tenemos que ir A la izquierda Quieto 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 Izquierda Ahora Derecha Bien Vale Está arriba ¿No? Me cago en tu madre Camión A ver Joder El camión este Es una mierda Se choca con todo Vale Rápido 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 Y ahora tenemos que ir Como sea Hasta la otra Que está más a la izquierda Es decir Allí Vale Tenemos que salir de aquí Izquierda Subir Vale Vale Están en medio Tío Vale Ya tenemos que ir Por aquí Rápido 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 Mierda He cambiado Uy No Se ha puesto sola Esa cámara Vale Rápido 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 Tiene que haber uno Por aquí Tiene que haber uno Por aquí Vale Aquí está Vale Rápido 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 Hostia Esto es muy tenso O sea Aquí un error Te lleva a la tumba Vale Quedan dos Y no son difíciles O sea Están Tenemos que ir Yo creo que ahora Subir a la izquierda Derecha E izquierda Vale Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Pero cual de los dos Vale Da igual El camino da igual Porque podemos ir Por aquí Y luego cruzar Hasta ahí De acuerdo De acuerdo De acuerdo Me quedan solo dos En principio Vale Y el siguiente Es el último Este está en principio Vale Este Este es muy estrecho Pero está ahí Está ahí Lo veo Lo veo Lo veo ¿Puedo salir por aquí? Madre mía Vaya calle Tío Una mierda De camión Tío Nada me jode más Que no poder ir Por donde yo quiero ir Vamos Gol Si no es difícil salir Joder Deja de inventarte Mierdas Y que te estás chocando Cuando no te estás chocando Tío Estamos perdiendo el tiempo Porque el juego es tan Cerdo Y tan mal hecho A veces Ya estamos perdiendo tiempo ahí Pero me la suda Voy a llegar Por mis cojones Que llego Vale Vamos a dar media vuelta Vale Me dan tiempo Extra Es verdad No me acordaba Que bien Eso Me da esperanza Me da Vida Señores Me da vida En principio Ahora tengo que girar ¿No? Girar E ir Todo recto Ya Quitarme de encima El puente Supongo que podré pasar ¿No? Si no puedo pasar Menuda estafa de misión Porque aún no la puedo hacer Entonces Señores Decidme que puedo hacerlo Juego Por favor Compórtate Vale Si, si Está todo programado Para que se pueda avanzar Aunque El puente Está en construcción Se puede Circular Aunque Ahora mismo Uf Que susto Sea algo ilegal Porque En principio No se debería venir por aquí O sea Si, si fuera real esto Pero como no es real Y es un juego Se puede Cuidado que este cruza Vale Pues ahora en principio Dos Dos estrellas Vente a la mierda Anda ¿Qué inventas? Capullo Dos estrellas Dice No sé si reír o llorar Venga Anda Que falso Tío Esto, esto, esto Esto ocurre así En extremis En el último momento Porque estoy a punto De conseguir superarlo Entonces el juego Tiene que impedirlo Ese es el objetivo Impedirlo Me entra la risa Tío Muy cerdo Este juego Excesivamente Cerdos Al coño Vale Vamos a intentar Bueno Ya lo vamos a conseguir Lo que pasa es que A ver Hay mucho tráfico Y yo cuando hay mucho tráfico Pienso mal Vale, vale Sí Sobra tiempo No es exceso Y me quita las estrellas Esto es un gustazo Tremendo Vale, vale Pues ya está Ya está Ya no quiero saber Nada más de De esto Había que volver aquí Señores Mira el coche de poli Mira el cerdo este Bueno, vamos a volver Hasta un ton island Sí señor A poner Bueno, tenemos que ir En línea recta Me gustaría robar Un vehículo Guapo Mira este A ver Que me estoy equivocando Estoy utilizando los controles Sin querer de lanuar Para frenar Tendré que romperlo Con un vehículo Uy El policía Madre mía Menudo pinta monas Ja ja Vale A romper esto Muy bien Vale Que bien tío Vámonos Esto es un Hellenback Este coche va rápido Lo vamos a pasar bien Eso Pero ya Lo de las furgonetas Es De manicomio No sé Pero muy bien Señores Estoy orgulloso Vale ¿Por dónde voy? Voy por la derecha Ahora Va rápido este coche Va súper rápido Sí señor Vale Ahora teníamos que llegar Creo que era Hasta aquí Y ahora Acercarnos a la carretera Ancha Era Me he equivocado Sí Voy a ir para atrás Y desde aquí Llegaremos ¿Qué hace esa furgoneta Ahí en medio tío? Este juego Quiere Quiere Un puñetazo Poderoso Quieto 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 Vale Nos vamos Nos vamos Señores Vengamos Buah Que bonito Joder Siempre se me olvida esto No estoy acostumbrado aún Anda mira Me han dado una bonificación Que bien Me alegro por mí Bueno pues ya está Volvemos aquí Ya nos hemos quitado además Una misión secundaria Así de última hora Porque Ha aparecido el vehículo de De camión de basura Ahí hay algo ¿Qué es aquello? Vale Esto es una masacre Esto lo voy a hacer yo fuera de grabación Porque Prefiero hacerlo Vale Está cerca de la S Eh Prefiero hacerla así Porque Podemos estar aquí Media hora Intentando lo mismo Y la verdad Es que no Así que Yo lo haré fuera de grabación Y os lo iré mostrando En diferentes vídeos Eh Esto que es Un garaje Hostia Ah no 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 Es para bajar aquí Si 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 Gua aquí Hay misiones de repartidor Creo que es en esta isla Misiones también de repartidor Más complicadas que las otras Bueno pues Vamos a hacer alguna misión de Salvatore La última yo creo del vídeo A ver aquello Mirad esos Carteles Hay un cartel aquí Que quiero encontrar Pero no sé exactamente Su ubicación También sé que hay otro Easter egg Pero no me acuerdo Ahora La ubicación Creo que era Por aquí eh Por esta Unto Island No recuerdo Exactamente No me acuerdo Creo que es esto de aquí No estoy seguro eh Pero bueno Como acabamos de llegar Tenemos mucho tiempo Para revisarlo todo Pero me hace ilusión Que veáis algunas cosas Y me gustaría encontrarlo De momento vamos a centrarnos Hostia vaya camión eh Vale Llamada telefónica Última misión Del vídeo A walk In the park A walk in the park A walk in the park Yeah it's Tony That bastard mayor is fucking with me I don't take that shit Relax I'll take him out of the equation Very good Muy bien chaval No te preocupes Yo te llevo el teléfono Mata al alcalde Me da miedo Generar Enemigos Con esta misión Vale no puedo entrar armado Me da miedo Porque Hay algunas misiones De la de repartidor Por ejemplo En la que ¿Por qué una estrella? Te persiguen El alcalde Pero tío Esto tiene que ocurrir así El alcalde Se está Largando Corre anda Corre Mierda No quería gastarla Pero es que Es la primera Que me aparece Buah El coche Va a flotar Si si Quedaos ahí vosotros Y yo me piro Joder Esto va un poco Mal eh Es que aquí claro Entre explosiones La lluvia No ayuda nada El juego No ayuda nada Para el siguiente vídeo Seguramente Intentaré buscar La ubicación De la misión De la De los fideos O sea de Bueno no sé si eran fideos También pero De repartir cosas Entonces La intentaré encontrar Para hacerla Bueno pues ya está Oye Genial Very good El chándal ya está Mira Un nuevo traje Genial Quítate el La El revólver Lo quiero utilizar únicamente En casos Extremos de De importancia Pero es que sin querer Disparo tío Espero que también Me dejen Como recompensa Ya sabes que Cada 10 paquetes Ocultos Te dan una Armas Gratis aquí Espero que me den El revólver también Sería muy buena tío Demasiado buena Bueno yo creo que Lo voy a dejar Ah mira Salvatore nos da Una misión aquí Ya que bien No sé cuánto llevo Grabando pero Bueno Lo voy a dejar aquí Nuevo lugar Piso franco Nuevo Ya lo hemos estrenado Staunton Ireland Todo está mejorando Señores No sé cuánto llevo Grabando Espero que sea una duración Me había despedido Pero no llego Ni a 30 minutos Voy a hacer Una misión más Y nos lo quitamos De cima ¿De acuerdo? Making Tommy O Tony Eso Uy se va Salvatore Que es la última Misión de Salvatore Vale Hombre espero que no Ve al lugar De reunión Bueno Última misión del vídeo Ahora sí Definitivamente Y a partir del siguiente Ya voy a empezar A apuntarme Ubicaciones Para misiones Secundarias Sobre todo La de los fideos Sobre todo esa A la tercera isla Creo que no puedo ir aún Entonces las misiones De ahí no las puedo hacer Vale 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 Bien 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 Madre mía Como esquivo Vamos por aquí Y ahora Por aquí Bueno 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 Tío a ver Eres tonto ¿Qué te pasa? De repente eres tonto Vale Salvatore Esto me parece Que es una trampa Aunque bueno Si es una trampa Es una trampa De Salvatore Me huele a chamusquina Ah pues no Tony mi chico Hoy es el día Que estás teniendo Hostia Oh Salvatore Me he perdido a Leoni Mi mamá Ha estado esperando Este día Huele mal No sé por qué Pues ya está En principio Si todo bien Ya soy un leone Muy bien Joder Ya soy un leone Señores Oficialmente Me imagino Que me llamaran La D Esa debe ser Donald Love Estoy seguro Ese tío Siempre aparece Bueno Ya iremos a verle Ahora si Yo creo que Ya superamos Los 30 minutos Y encima La misión Por suerte Era corta Así que Bueno No nunca No nunca Mala persona El traje El traje de Antonio Ya está disponible En el piso Franco Bueno Muy bien Ya los veremos Algún día Desde el momento Solo tenemos Misiones de T Así que no me enrollo Más Disfrutad De vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima